Domingo 34 del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. y viviré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor,